¡Hola, duendecillos! Bienvenidos a Juguetes y Sorpresas de la Hada de Fresa. ¿Queréis saber lo que se esconde tras el paño mágico hoy? ¡Hada de Fresa! ¡Tráenos la sorpresa! ¡Uh, uh, uh! ¡Hoy hay juego, yo creo! ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Hola, Hada de Fresa! ¡Hola, Everest! ¿Cómo estás? ¡Muy, muy bien! Porque hoy vamos a jugar a un juego muy especial. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama? Que viene el nombre aquí en inglés. Mira, te lo digo en inglés. Se llama Battle at Backyard. ¡Uf! No he entendido nada, Everest. ¿Y eso qué significa? Pues significa batalla en el jardín. Sí, 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 sí. ¿Sabes por qué? No, no tengo ni idea. Yo te lo cuento, Hada de Fresa. Es un juego divertidísimo. Es para niños de más de tres años. ¿Y sabes lo que vamos a hacer? Nos dividimos en equipos y cazamos bichitos. ¿Nos lo abres, nos lo abres? Por fin, por fin, por fin, nos lo abres. ¡Claro que sí! Yo os lo abriré y os lo montaré en un periquete. ¿Estáis preparados? ¡Hombre, Barita! Pues lo has sacado muy bien, pero no me lo has dejado montado. ¡Jiji! Es que también quiero que trabajes tú, Hada de Fresa. ¡Hasta luego! Bueno, chicos, parece bastante fácil de montar. Ya hemos encajado el mando rojo y aquí tengo el mando azul. Y lo encajamos así, ¿vale? Ya está. ¿Veis? Tenemos bolsas con bichitos grandes y bichitos pequeños. Y los tenemos que colocar los rojos con los rojos y los azules con los azules. Yo te ayudo, yo te ayudo, Hada de Fresa. Eh, a ver, los rojos para acá, ¿no? Sí, sí, George. Mira, los rojos van aquí. Tienen una cara muy graciosa. Si no, parece un bicho, Hada de Fresa. Parece un topo. ¡Jiji! ¡Qué gracioso! Mira, Hada de Fresa, ya los he colocado todos. Mira, este parece un gusano. Tengo gusanos y topos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ocho bichos! Mira, Hada de Fresa, yo he colocado todos los azules. También tenemos ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Muy bien, Pepa! Oye, pero yo pensaba que tú ibas a ir con el equipo rojo porque te encanta el rojo. Ay, es verdad. George, me cambias de equipo, por fin. Sí, 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 yo quiero el azul. ¡Hala! Intercambiados. Muy bien. Hada de Fresa, ya están los equipos preparados. A mi derecha, el equipo rojo formado por... Ravel, Zuma, Peppa y Marshall. ¡A mi izquierda, el equipo azul formado por... ¡George, Chase, Skye y Everest! ¡Y yo seré el juez! ¡Que empiece la partida! ¡Ya! Las reglas del juego son muy fáciles. Tenemos aquí un montón de pelotas de colores. Las meteremos en los disparadores y cada equipo... ¡Ja, ja, ja! Tiene que disparar para hacer saltar los bichitos del campo contrario. ¡Ja, ja, ja! Quien más bichitos haga saltar, gana. ¡Empezamos! ¡Vale, vale! ¡Empieza el equipo azul! ¡Mira, mira! Eh... Tengo cinco bolas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ¿puede intentarlo cinco veces a la de Fresa? ¡Exacto, Everest! ¡Venga, mete los cinco disparos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¿Preparada? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tienes que apuntar muy bien, Everest! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Disparamos! ¡A ver! ¡Estamos preparadas, Everest! ¡Por allí, por allí, por allí! ¡Disparamos cinco veces, eh! ¡Uno! ¡No! ¡Dos! ¡Casi! ¡Tres! ¡No! ¡Cuatro! ¡Uh! ¡Casi! ¡Y cinco! ¡Bomba! ¡Saltó! ¡Bien, bien! ¡Echo a saltar uno! ¡Echo a saltar uno! ¡Echo a saltar uno! ¡A ver si superáis eso! ¡Echo a saltar uno! ¡Echo a esto está chupado! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora verás, Everest! ¡Alla que voy! ¡Disparamos! ¡Uno! ¡Oh, no! ¡Dos! ¡Bien! ¡Casi! 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 ¡Bueno! ¡Tres! ¡Saltalo! ¡Y... ¡Cuatro! ¡Y... ¡Cinco! ¡He tirado dos! ¡He tirado dos! ¡Everest! ¡Te voy ganando! ¡Ja! Pues no te preocupes! Que ahora ganaré yo Ya verás que bien me sale Allá que voy, me encanta volar Casi Disparo ahí, venga, salta Oh, que flojito Muy mal, Sky Y... ¡Pumba! 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 Señoras y señores, la partida está muy emocionante Al equipo azul solo les quedan tirar dos rojos, un topo y un gusano Y al equipo rojo solo le queda un gusanito Pero el turno es ahora para el equipo azul Así es que todo puede pasar Bien, bien, lo he conseguido, lo he conseguido He hecho saltar por los aires al gusanito y al topo Hemos ganado, hemos ganado, el equipo azul ha ganado Vaya George, sí que lo has hecho bien Bueno, la próxima vez igual te gano Bueno, ¿estás preparado para la entrega de premios? Sí, 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 premio, premio, premio Representando al equipo azul, el ganador de la medalla de oro, George ¡Ay, qué emoción! Gracias, 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 es un placer recoger este premio en nombre de mi equipo ¡Ay, qué divertido es jugar a esto de los bichitos! Voy a aprovechar este momento tan emotivo para dedicar este premio a alguien muy especial Que me cuida, que me ha acompañado desde mi infancia Que siempre está ahí cuando lo necesito A mí, a mí, a mí, ay, muchas gracias, George No, no es a ti Es a mi dinosaurio ¿A tu dinosaurio? Desagradecido ¡Qué bien lo has hecho, George! Si os gusta este juego, lo podéis comprar en Imaginarium Podéis encontrar el link en la descripción del vídeo Y a ver quién de vosotros ha estado más atento ¡Qué animalitos! Hemos disparado con las bolas ¿Eran topos y gusanos? ¿O eran topos y escarabajos? Dejádmelo en los comentarios Si os ha gustado el vídeo podéis darle al like Clicando en pulgares hacia arriba Y si no queréis perderos ningún vídeo de helada de fresa Podéis suscribiros al canal En la imagen de la varita Que encontraréis aquí arriba ¡Es gratis! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!